Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Uno suele asociar la palabra hombre, varón, con fortaleza física, fortaleza mental, fortaleza emocional. Pero, ¿qué tan cierto es este concepto que tenemos de la palabra hombre o varón? ¿Hay hombres inseguros? ¿Hay hombres que muestran carencia justamente de esta seguridad en algunos aspectos de su vida y en su rol o el rol que generalmente la sociedad les asigna? Vamos a aprender un poquito de esto en una entrevista aquí en 30 Minutos. ¿Qué le parece el tema? Está bueno, ¿no? Acompáñenme. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Muy bien, Leti. Aquí. Gracias por la invitación. Fíjate que yo he reflexionado mucho justamente acerca del papel de los hombres, bueno, de hombres y mujeres en esta sociedad actual. Los roles han cambiado mucho y me parece que las mujeres agresivamente han tomado como el estandarte de la emancipación y de asumiendo, pues, incluso a veces una posición complicada en cuanto a que de alguna manera desplazan a los hombres en algunas cuestiones. ¿A qué me refiero particularmente? Es que había patrones muy precisos para hombres y mujeres y hoy, en esta revolución que hemos estado viviendo en las últimas décadas, creo que hay muchos hombres que bien a bien no saben cuánto ha cambiado su papel y cuál es el piso seguro para ellos. Entonces, esta transición que las mujeres han tenido a partir de toda esta lucha por la igualdad a los hombres nos ha puesto en crisis. Es decir, como bien lo planteas, los hombres hoy en día nos estamos enfrentando a un mundo donde la masculinidad como tal, esta masculinidad que conocemos de estas tradiciones de ser hombre, el proveedor, el galán, con ciertas cosas, con muchas mujeres. Esto hoy en día está en crisis. O cambiamos o nos extinguimos. Es como que, bueno, es una metáfora. El asunto es que hoy en día, con todo este avance, que la política pública, que en los contextos sociales, las mujeres están más participando más abiertamente, los hombres estamos llegando muy tardíamente a esta reflexión. Así es. Es decir, las mujeres tuvieron que observar que en esta transición histórica ellas estaban en desventaja. Y a partir de ahí es que se levanta todo el movimiento feminista para generar esto. Y entonces se genera esto que tú decías, ¿no? Una lucha de poder donde pareciera que los hombres somos los enemigos o estamos fuera. Hoy en día la política pública y el género nos presenta dos caminos distintos. No es que haya una lucha, sino más bien hay que trabajar de manera diferente. Con las mujeres hay que trabajar todo lo que se sigue llamando empoderamiento femenino. Sí. Y con los hombres hay que hacer todo un proceso de reflexión para sensibilizarnos. Es decir, tenemos que entender que no somos iguales porque estas diferencias biológicas, anatómicas, físicas, psicológicas, nos ponen en un mundo donde tiene que existir la igualdad. Es ahí donde tiene que haber igualdad. Pero finalmente no somos iguales y esto abona a que seamos complemento, ¿no? Sí. Sin embargo, el tema es que como vemos esta lucha de poder, hoy en día estamos observando que hay una fuerte violencia contra las mujeres. Sí. Y de alguna manera, una de las teorías que existen es que es una resistencia a este cambio. Ya. Es decir, los hombres estamos en crisis con esta masculinidad tradicional y entonces ejercemos violencia para equilibrar esto y volver a poner las cosas en su lugar. Pero mucho más allá de esta época de crisis, como tú le llamas, ya la violencia contra las mujeres es ancestral. Sí, por supuesto. ¿Y qué es el planteamiento que te decía? Por eso el feminismo ubica a la mujer en un plano de subordinación donde la violencia existe de manera muy fuerte y a partir de ahí ellas plantean cambios. Ok. Pero los hombres nos quedamos porque nos quedamos atorados precisamente en esa idea de ser superiores, de tener el poder, de ordenar y de ser jefes de familia, ¿no? Bueno, y es que finalmente, pues yo creo que, no sé, hasta los años, ¿qué será, setentas, el patrón que los hombres solían tener y solían tratar de imitar era justamente el del papá. Claro. El del papá un poco ausente, de la educación de los hijos, el papá gritón, el papá que con la mirada te dominaba, el papá que era proveedor absoluto, el papá que tenía una mujer sumisa que le obedecía, que tenía amantes. Estoy hablando de la peor versión porque ciertamente había hombres que eran maravillosos y que cumplían con muchos de estos requisitos, digamos, que debería de tener un hombre para ser un patrón a seguir. Sí. Pero la cosa cambió. Todas estas facetas que presentan los hombres actualmente, ¿están sustentadas en la inseguridad que les da los nuevos patrones? Pues es que hemos transitado con estos cambios y no hemos querido cambiar esto. O sea, este dibujo que haces de este hombre con todas estas tradiciones y esta manera tan fuerte de ser, como tú lo dices, el peor panorama, no hemos querido desecharlo. Sí hemos cambiado y nos hemos movido, pero hay cuestiones como el poder, como el ejercicio del poder donde no queremos cambiar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Los hombres llegan a los grupos con nosotros en crisis. De dos maneras. Hombres que han ejercido violencia en su vida, contra su familia, contra sus hijos o contra otros hombres. Y hay otros que llegan dándose cuenta que están en una situación difícil. No han ejercido violencia todavía, pero están a punto de, o están casi a nada de ejercer violencia. ¿Qué sucede con estos? Estos hombres que están en ese proceso, donde están muy cerca de la violencia, son hombres que se están divorciando, que tienen problemas económicos, que están desempleados, que tienen problemas de celos. Y entonces, digo, los compañeros varones que hoy no se escuchan dirán, pues entonces caben todos, efectivamente. Si hoy en día estas masculinidades de las que hablamos, que son formas distintas de ser un hombre, nos plantean ser un hombre distinto, ser hombre sensible, cercano, no ser el principal proveedor, educar y cuidar a los hijos. Entonces, de repente nos preguntamos, ¿y entonces qué voy a hacer yo si ya? Ya perdí mi lugar. Como hombre, ¿qué voy a hacer? Incluso ha habido hombres, Leti, que en el grupo llegan y dicen, bueno, yo ya erradiqué todos estos problemas después de estar aquí. ¿Y ahora qué soy? Porque antes esto era lo que me hacía hombre. Es una crisis de identidad, claro. Exacto. Lo que buscamos con este trabajo, te digo, con los hombres que ejercen violencia, como los que de alguna manera llegan en crisis, es convertirlos en hombres seguros. ¿Cómo te haces? Seguros de sí mismo y seguros para las personas que viven alrededor de ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Son procesos donde tenemos que reflexionar profundamente. Entramos a un trabajo muy fuerte donde ellos van reconociendo cómo aprendieron a ser hombres, los patrones que tuvieron en la familia, en la calle, en la escuela y en la sociedad para poder ir transformando. Y también lo que les ha tocado vivir, porque eso también las historias personales van determinando. Evidentemente tenemos que ir generando procesos de comunicación, de diálogo, de mucha reflexión, donde estos hombres junto con su pareja y sus familias empiecen a crear modelos de familia también diferente. Y a partir de eso ellos también empiezan a entender que con todos estos cambios sociales ellos puedan estar bien parados como hombres. Es decir, rompiendo con un esquema tradicional, pero planteándose en este nuevo mundo, en este milenio, con estas alternativas que definitivamente no nos queda de otra más que irnos adaptando. ¿Cuál sería un signo de alarma para un hombre para concretar en su pensamiento que está en crisis? No es un hombre, por ejemplo, golpeador, no ejerce violencia física por lo menos, pero está inseguro, no se siente bien con el papel que está desempeñando o no sabe bien a bien cuál es este papel. ¿Cuál dirías que podría ser un detonante que pudiera llevarlo a buscar apoyo? Muchos de estos hombres no ejercen violencia, como bien lo dices, pero hay una violencia que se está dirigiendo hacia ellos mismos. ¿En qué? ¿En alcohol? A veces aguantamos todo, Leti. Es decir, nos aguantamos hasta lo último, hasta que ya no podemos. Y eso nos lleva a procesos de salud muy fuertes. Es decir, llegamos a tener una explosión de algún padecimiento cuando ya está muy grave. Problemas con alimentación, consumo de alcohol o algunas sustancias y muchos, que aquí es donde nos llama mucho la atención, porque tú me dices, no ejerce violencia física, pero ¿qué tal la verbal o qué tal la simbólica? ¿Cómo es la simbólica? ¿Qué está haciendo en relación a las mujeres que le rodean? Hombres que se burlan de las mujeres a través del chiste, que acosan a las mujeres a través de lo que llaman piropo. Es decir, tratando de ver a las mujeres como un objeto más que como una persona. Entonces, no es necesario violentar con golpes. Hay otras formas de violencia que los hombres estamos ejerciendo y que muchas veces no ubicamos que es violencia para empezar. Y después lo justificamos porque alrededor nuestro los hombres nos dicen, así es, está bien. Nos reímos. Uno comete un hecho de violencia y los demás se ríen. Y eso a ese hombre lo posiciona. Le da un poder. Entonces, de ahí empiezan a surgir masculinidades negativas. ¿Negativa en qué sentido? En que afecta a otras personas. Me gustó mucho esta parte que dices, porque he visto algunos ejemplos de ello, de el hombre que, por no saber bien a bien cuál es su papel en la sociedad actual, aguanta todo. Porque ciertamente, aunque en su mayoría los casos de violencia son de hombres hacia mujeres, también hay violencia de mujeres hacia hombres. ¿Sí? No te veo tan convencido. Mira, sí la hay. Yo te puedo decir de la experiencia que yo tengo. En los últimos ocho años trabajando con hombres en grupo, a mí no me ha llegado ningún hombre que de manera continua y sistemática haya recibido violencia de su pareja. ¿A qué me refiero? Que traiga una historia donde él haya jugado un papel secundario en la relación de pareja. Y que su pareja, especialmente mujer, lo haya violentado física, psicológica, emocional, económica, patrimonial. Es decir, los hombres en la sociedad estamos parados en una serie de elementos que nos colocan en un plano principal. Por eso la crisis. Por eso hablamos de crisis. Sí, claro. Entonces, este planteamiento, cuando se rompe, los hombres entramos a este problema y respondemos. Uno de los elementos fuertes es la enseñanza de la masculinidad vinculada a la violencia. Nos han enseñado a responder con violencia. Y ante una crisis violentamos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no estoy diciendo que no existan casos de hombres que son violentados. Sin embargo, por esta misma masculinidad tradicional donde aguantamos todo, no denunciamos o no salimos a la luz a decir, yo soy víctima de violencia. Pero te vuelvo a repetir, yo tampoco he encontrado hasta ahora un caso donde él haya vivido un hecho, no un hecho de violencia, porque de eso sí me han llegado, sino una historia de violencia. Un proceso largo donde los hombres hayan sido el que recibió violencia por mucho tiempo. No dudo que los haya. En tu caso particular, en tu consulta, entre los casos que tratas, ¿cuál es el detonante que lleva a los hombres a recibir una terapia o a buscar apoyo? La crisis llega de dos modos. Uno, con este acercamiento a la violencia. Es decir, no han ejercido violencia física, pero ya le grité, ya le falté el respeto, ya la corrí. O sí le pegué, pero fue por un accidente. Hay hombres que llegan, es que no le pegué, fue un accidente. Cuando ella iba caminando, yo la toqué y ella cayó. Y ya cuando analizas la situación te das cuenta que había una pelea, había un tema que se estaba discutiendo y a partir de eso se desencadenó la situación. No se controló. Y la otra, son hombres que llegan mandados por la ley porque ya han ejercido violencia. Son hombres que llegan porque los juzgados los mandan a una instancia para que ellos tengan un proceso que le llamamos reeducación. Donde tienen que aprender por qué ejercieron violencia y desde dónde la ejercieron. Y analizamos esto que te he explicado del poder y la crisis. Y entonces tenemos que hacer un proceso similar con uno y con otro. ¿De qué forma? Revisamos su trayectoria masculina. Entendemos cómo es que llegaron a ser los hombres que son. ¿Por qué construyeron una masculinidad basada en el poder y en la competencia con otros hombres? ¿Y por qué ejercen violencia? Y es ahí donde los hombres tenemos que enfatizar. Tenemos que desarticular la violencia para que una vez desarticulando esto, entremos a los procesos emocionales y podamos hablar de lo que realmente nos pasa. Y ese es el gran reto que tenemos. Que los hombres estemos hablando de lo que nos sucede, de lo que nos cuestiona, de lo que nos lleva a esa crisis. Y que me parece realmente complicado porque tradicionalmente también entre estas características de masculinidad de las que hemos venido hablando está justamente el no expresar sentimientos, el no hablar de emociones, el no ser transparentes con nuestros pensamientos, bueno, con sus pensamientos y lo que sienten. Así es. Entonces, con todo esto, Leti, este es el plano ideal para que los hombres nos volvamos agresores. Es decir, los hombres... Con la contención, ¿no? Sí, los hombres que están golpeando, maltratando, violentando a las mujeres en la calle y en sus casas, porque esa es la otra, los mayores índices de violencia hacia las mujeres se dan dentro de los hogares. Sí, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De hombres que no logran contener y controlar sus reacciones. Y no es que sea una cuestión donde los hombres por naturaleza somos violentos. Lo aprendimos. Entonces, hay que desaprender eso. Hay que darnos cuenta que hay... Antes de llegar a la violencia... O sea, la violencia es un punto de quiebre. Antes de llegar a ese punto de quiebre hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cuándo empieza la cura? ¿Cuándo empieza la sanación? Bueno, cuando los hombres reconocemos la crisis o reconocemos la violencia. En estos dos caminos de los que te hablaba, el reconocimiento es lo necesario. Es decir, tenemos que entender que no somos seguros, que tenemos un bagaje enorme, una trayectoria que nos lleva a creer que el ejercicio del poder es lo que nos mantiene. Y cuando rompemos con eso o porque las circunstancias no nos permiten seguir ejerciendo el poder, es donde entramos en crisis y queremos regresar a eso. Entonces, ahí es donde tenemos que reconocer. Los hombres tenemos que reconocer que no podemos ser los proveedores hoy en día, que no podemos mantener este patrón tradicional porque es muy dañino. Les daña a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nosotros mismos, pero sobre todo está dañando a la sociedad. Estamos viendo altos índices de violencia en la sociedad donde los hombres estamos violentando a las mujeres. Y también nos estamos violentando nosotros. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, la alta incidencia de violencia entre jóvenes se está dando a niveles insospechados. Hoy en día, la principal causa de muerte entre hombres jóvenes es la violencia entre pares. Sí, caray. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De reconocer que esta idea de ser los hombres enteros, hombres completos, hombre o hombre, el verdadero hombre, macho o alfa, todo esto son falacias que nos han dañado mucho y que hoy en día esto tiene que cambiar. Yo supongo que entre los hombres más racionales, cuando ejercen violencia, sea cual fuere, hay un momento en que ellos tienen el mayor daño. ¿O no? No se dan cuenta. Muchos hombres ejercen violencia y no reconocen. ¿Ni los más racionales? No, Leti, fíjate que es muy complicado porque cuando hemos hecho ejercicios donde hablamos sobre los hechos de violencia de los hombres, ellos cuentan y justifican cada una de las acciones. Ella no tenía el desayuno, ella no hizo las cosas, ella desde antes tuvo otros problemas. Es decir, siempre tiene un elemento este varón o siempre tenemos un elemento como justificando lo que sucedió. Y lo que hacemos nosotros es romper con eso. Le presentamos los hechos, digamos, fue una situación que se dio en tres días, revisamos esos tres días sin esas justificaciones, se las quitamos y le decimos, a ver, no, aquí nada justifica. Bueno, así que la verdad es nuda. Así es. Y entonces es cuando, y se los presentamos de un modo diferente a la que ellos lo cuentan. Y entonces les decimos, mira, aquí está la violencia que tú ejerciste verbal, la física, y aquí habían expectativas, había cosas que tú esperabas de ella y que no se cumplieron. Y a partir de ese análisis es que nos damos cuenta que los hombres descubren que no habían observado esto como algo donde tú dices que se habían dado cuenta. Si no dicen, ah, yo había pensado que eso no era violencia. No, sí lo es. Es decir, las mujeres entienden la violencia porque de manera histórica la han recibido. Sí, claro. Los hombres no la entendemos porque la ejercemos y muchas cosas las justificamos. Dame como un glosario de formas de violencia. Sobre todo para que los hombres las identifiquen y para que las mujeres sepan que están siendo víctimas de violencia. Pues una que es muy común son los chistes, los refranes, los dichos que justifican. Es decir, cosas como a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y aunque me digan, en algunas veces me dicen, oye, Paco, pero eso ya lo decían mis abuelos. Pero los chicos de hoy en día repiten esos patrones. Es decir, no usan el refrán, pero están repitiendo los patrones. Eso es lo importante. La violencia, todo el acoso que hoy en día tenemos ubicado como acoso, que de alguna manera en algún momento le llamábamos piropo. ¿Por qué? Porque es ahí donde las mujeres nos han dicho, no espero ni quiero una opinión sobre mi cuerpo ni sobre mi forma de vestir. Y entonces los hombres me dicen, ¿y entonces qué hago ante una mujer que me parece atractiva? Pues nada, compañero. Nada te obliga. Es decir, no omitas un comentario. Pero si te parece atractiva, busca los mecanismos para acercarte a ella en un establecimiento de una relación de amistad, de amor, lo que tú quieras. Pero no a través de esto, porque esto es muy probable que ella lo vea como algo violento. Ok. Porque la violencia no la determina quien la ejerce, Leti. La determina quien la recibe. Sí, claro. Entonces, está la violencia verbal a través de palabras que a veces no son insultantes, pero sí tienen esta idea donde a la mujer la colocamos en un segundo plano. O calificativos, ¿no? Gorda, flaca, chaparra. O señorita también, ¿no? Hablamos de señoritas o damas donde ubicamos a una mujer donde queremos tratar con respeto a la mujer, pero que en realidad hay toda una connotación de supremacía masculina y subordinación. La palabra dama significa mujer domesticada. Ah, caray, no, pues esta sí es nueva para mí. Entonces, imagínate, si yo le digo damita. Cuando te dicen, oiga, damita, porque ahora está muy de moda eso de damita. Entonces, yo quiero ser muy galante y utilizo una palabra y estoy detrás, detrás de todo esto, hay una violencia simbólica. Esa es la violencia simbólica. ¿Cómo tendría que dirigirse a una mujer? Pues, por su nombre, Leti. Ajá. Ponerle otro adjetivo. ¿Señora? Señora. En España, fíjate que es curioso, en España se es señora una vez que se cumplen los 18 años. Ya. Y aquí, a los 18, 20 años, todavía hablamos de señorita, joven, es decir, como alguien. Y si intuyes que no se casó o algo, le sigues diciendo señorita aunque tenga 70, ¿no? Así es. Sí. Pero ahí es donde está el tema. El tema de decirle señorita a una mujer a sus 50 años implica que no tuvo una relación con un varón. Y eso es violencia también. Ok, bueno. Maneras de llamarla. Palabras. Palabras. Violencia verbal. Física. Bueno, no física, sino también a veces posiciones, acercamientos. Tocamientos. Tocamientos, sí. En los autobuses. Eso es muy, muy clásico. Es muy común. También las miradas lascivas. Sí, totalmente. Que son terribles. O los saludos de beso cuando esto no es una cotidianidad. Apenas nos conocemos inmediatamente. Y sientes el jalón, digo, como mujer sientes, ¿no? Y las miradas son, es un continuum. Está muy presente. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ya vamos a otras más fuertes, más directas. Burlarse de las mujeres, de su pareja. Reírse, creerlas que no saben hacer las cosas. O ponerle ahí palabras chistosas, ¿no? Como, ay, mi vida, qué tontita eres, ¿no? Ahí como hacemos un diminutivo para que no se escuche tan fuerte. Pero eso, a través de la constancia y una repetición, se convierte en una violencia muy fuerte. Muy bien. Si usted percibe que está teniendo problemas y que está ejerciendo violencia contra las mujeres, hay formas de salir adelante. Sobre todo formas de curarse y de asumir este nuevo papel que le corresponde tomar a los hombres. Y que es suyo y que está para ellos. Y que en la medida que lo asuman, tenemos una sociedad mucho más sana. Para mayor información, para preguntas, para inquietudes, ¿qué te pudieran plantear? Francisco, ¿dónde se pueden comunicar? Sí, se pueden comunicar vía Facebook. En Facebook aparezco como Paco Contreras. Y ahí, y en Twitter como Paco Contresan, Paco Contreras. Y ahí yo me puedo comunicar con las personas. Mira, afortunadamente, Jalapa es una ciudad bastante beneficiada en este sentido. Hay, por lo menos, hay tres grupos en Jalapa de hombres reflexionando. Uno de la sociedad civil, otro de gobierno del estado y otro de gobierno municipal. Y entonces, hay opciones. Solamente es encauzar hacia dónde van estas necesidades de los hombres, ¿a qué grupos podemos trabajar? Sí, el asunto no es estar mal, porque de alguna manera todos tenemos marcas de nuestra educación, de nuestra familia, de marcas de origen, digamos, ¿no? El asunto es reflexionar sobre ellas y empezar a curarnos. Yo te agradezco mucho, Francisco Contreras Sánchez, psicólogo, que hayas venido a 30 minutos a platicarnos un poco sobre el tema y alertar a las mujeres. Y desde luego, alertar a los hombres para que sanen, para que sean nuevos y para que en este renacer, pues, nos veamos beneficiados todos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted que ha hecho favor de acompañarnos en estos 30 minutos. Como siempre, lo espero en la próxima.